¿Tienes piel grasa pero en esa temporada se reseca o la sientes seca y tirante? Estos hidratantes son para ti. Sedium Hydra de Bioderma contiene varios componentes como ceramidas, enoxolona y también glicerina que nos ayuda a hidratar y con su patente Free Dactic te deja sin brillo. Uno de los favoritos es el Avelosión. Tanto AM como PM contienen niacinamida, ceramidas y también ácido hialurónico para retener el agua en tu piel. Tinderm Hydra de Isis Pharma contiene gilitol, también bisabolol que nos ayuda a hidratar pero a la vez controlar esos picores o resequedad. Epaclar H de La Roche-Posay contiene también niacinamida y un hidratante ligero que te puede ayudar sobre todo si estás bajo tratamiento de isotretinoína. Oxidermic Blemish Hydra Serum de RB es un nuevo producto con ácido hialurónico, niacinamida y aceloglicina. Te ayuda a hidratar de forma muy ligera pero también te ayuda a controlar las manchitas por la neacinamida y la celoglicina. Recuerda que estas recomendaciones lo hago sin conocerte y que si tienes alguna alteración hay que acudir con tu dermatólogo.